Ahora nos movemos a Guaynabo. Allí un puente que da acceso a nueve familias atemoriza a los residentes. El mal estado del acceso amenaza con desplomarse y aunque los vecinos han denunciado el peligro en múltiples ocasiones, las dependencias correspondientes presuntamente hacen caso omiso. Caliester Toro los visitó y tiene los detalles. El temor de nueve familias del sector Los Meléndez del barrio Río en Guaynabo día a día incrementa. Y es que este puente construido hace 65 años amenaza con colapsar. La condición del puente está crítica. Así se observa con varillas expuestas y columnas debilitadas. Hemos hecho miles de esfuerzos en la alcaldía, en el municipio. Es la tercera vez que viene la noticia, no ha pasado nada. Inicialmente cuando estaba Onil, padre. Onil dijo que no lo iba a hacer por cuestiones de política. Después empezó Ángel Pérez. Ángel Pérez fue el que más presencia estuvo aquí. Y nosotros tenemos la esperanza de lo que él iba a hacer, pero pasó lo que pasó con él y todo se quedó ahí. El acceso fue edificado por el dueño original de la finca localizada al otro lado del río. Y su deterioro ha incrementado con las crecientes del cuerpo de agua. Estamos en temporada de huracanes y el agua se mete hasta acá, cuando ese río crece. En la comunidad abundan los ancianos y en caso de emergencia quedarían sin la ayuda. Una ambulancia no puede pasar el puente, una emergencia, ustedes se quedan atrapados. Exacto, sí. Eso es cierto. El llamado fue de asistencia, al menos con un acceso alterno, pues ni siquiera tienen el servicio de recogido de basura. En declaraciones escritas, el alcalde de Guaynabo, Edward O'Neill, alegó que su administración está en la etapa de diseño de los trabajos para hacer un puente y una carretera segura para la comunidad. La complejidad de los trabajos requiere la expropiación de algunas áreas y ya uno de los vecinos ha cedido terrenos para hacer el tramo de la carretera. Según el alcalde, la construcción del puente no cumple con los códigos. Parte del trabajo contendrá reemplazar la infraestructura eléctrica y pluvial de la zona. Para Telenoticias, Caliester Toro.